Voy a presentar a mi invitada con la única finalidad de que tengan más información para poder tomar mejores decisiones o simplemente poderlas aplicar a su vida cotidiana. Se ha estado hablando mucho, ya ha habido mucha polémica referente al caso de Héctor Parra y Ginny Hoffman y me di cuenta de que muchas veces muchos de nosotros hablamos desde la suposición. De repente recibo un mensaje de una mujer sumamente valiente que me platica y me empieza a explicar varias cosas porque le está tocando vivir una situación similar. Cuando yo le digo que si está interesada en hablar, me dice que sí, que quiere dar la cara porque quiere generar un cambio a través de su testimonio y de su historia. Y para eso quiero darle la bienvenida con muchísimo cariño y muchísimo agradecimiento a Mijael. ¿Cómo estás Mijael? Bienvenida. Hola, hola Poncho. Muchas gracias por la oportunidad que me estás dando. La verdad, no me lo esperaba. Yo escribí solamente tratando de decir un poco mi historia porque me gusta cómo hablas, me gusta que siempre eres muy imparcial y cómo debíamos de ser todos, la verdad. Y por eso me animé y no me lo esperaba. Te agradezco muchísimo, muchísimo la oportunidad. No, muchas gracias a ti por estar. Y una de las cosas que más me gustó es que ambos coincidíamos en la importancia de eso, de dar herramientas y de no utilizar esto únicamente para hablar de rumores o de yo le voy a este, yo le voy al otro, sino simplemente de dejar algo para que la gente le funcione. No estamos pidiendo que tomen partido a favor o en contra, pero creo que sí es importante, si quitamos el hecho de que son figuras públicas, tanto Héctor Parra como Ginny Hoffman y ahora sus hijas, escuchar cómo funcionan estos casos tan desagradables y tan dañinos desde una persona que lo está viviendo en este momento. Y para eso te quiero dejar la palabra por completo para que nos cuentes tu historia y después platicar al respecto. Muy bien, mira, me gustaría comenzar por esto, el punto crucial de mi vida, ¿verdad? Que fue cuando yo me enteré de que mi hija había estado siendo abusada por su propio padre. Ese día mi vida dio un cambio de 180 grados hasta el momento en el cual ya mi dirección cambió totalmente. Es bien difícil planear o saber de antemano cómo vamos a reaccionar. Yo me considero una persona muy inteligente de libros, ¿verdad? Más bien. Y basé mucho, yo creo, en mi conocimiento y en mi experiencia trabajando las decisiones que tomé en respecto a mi hija. Lo que a mí me gustaría que la gente supiera es que personas como estas, que desgraciadamente las estadísticas hablan por sí solas, son muy comunes, muy comunes. Y tú comentabas algo de que la persona mala no tiene un ojo aquí en medio. Y es verdad, vamos caminando. Yo generalmente escucho, incluso a lo mejor hasta yo lo he hecho, no lo recuerdo, pero puede ser. Vemos a un vagabundo o alguien, un borrachito en México o algo. Vente, mijito, hazte para acá porque el señor no sabemos qué mañas traiga, te puede robar algo, ¿verdad? Entonces le ponemos cara a esa oración, ¿verdad? Hacemos ya una, asimilamos una imagen con una oración, entonces, o con un concepto. Y lo mismo, cuando vemos a una persona bien vestida o algo, lo vamos y lo saludamos, le damos la mano, tenemos una opinión automática de que debería de ser alguien bueno. Entonces vamos instalando eso en nuestros hijos, ¿verdad? Esa narrativa en nuestros hijos de que una cosa va relacionada con la otra y es incorrecto. Desgraciadamente a un esposo, porque también no me he podido divorciar, sí estamos separados legalmente, pero unas cosas que han pasado ahí dentro de la legalidad, es una persona de muy buena reputación, lo cual hace, también voy a hablar un poquito de estadísticas en este caso, en caso, y no sé qué palabras puedo no decir, pero... Cualquiera di, lo importante es que es informar. Si no monetiza, no importa. Ok, los pedófilos tienen una manera de trabajar. Entonces, la reputación para ellos es sumamente importante, sumamente importante, es algo que no van a perder, porque eso es la llave de acceso a los niños. Entonces, un pedófilo en general, y estoy hablando en sentido general, porque claro que hay casos únicos, ¿verdad? No, pero estoy hablando en general, por eso es tan difícil detectarlo, tan difícil. Los estudios están basados generalmente en gente que ya demandó, en gente que está en edad adulta, ya sea en la universidad o ya en edad adulta, que nunca demandó, pero entran dentro de un programa de estadísticas o un programa de búsqueda. Discúlpame a veces si... Sí, sí, no te preocupes. A veces batallo para irme de un idioma al otro. Entonces, es muy alarmante, la estadística es muy alarmante, pero desgraciadamente estas personas hablan cuando ya pasó mucho tiempo. Entonces, cuando la gente dice, pero es que ¿por qué no hablaron antes? Psicológicamente no estamos preparados para hablar, no estamos. Yo fui víctima de control financiero, de control emocional, y no me di cuenta, porque las justificaciones que él tenía eran totalmente entendibles para mí. Entonces, es una manera de que van formando tu carácter para aceptar, o tal vez no para aceptar, pero también para no comprender lo que está frente a ti. Porque yo era tonta. O sea, yo la verdad, leo ahora mis diarios que escribía, y todos eran pidiendo perdón. A Dios por no ser una buena mamá, por no completar, por no ser una buena esposa, ¿por qué estaba yo tan frustrada? ¿Por qué nada me salía bien? Y ahora me doy cuenta, después de muchos años, que no era yo. Pero en ese momento yo no lo sabía. Entonces, es cuando las personas se preguntan, o queremos juzgar un caso, desgraciadamente juzgamos solo lo que tenemos enfrente, pero no vemos todo lo que viene detrás. Y hay tantas cosas que ignoramos. Yo estoy hablando de mi caso solamente, pero cada caso tiene su singularidad. Pero hay una cosa que tenemos en común, y es esta persona. Esta persona con este tipo de método para llevarte. La diferencia somos nada más la víctima. La víctima es la diferente, pero el método es el mismo. Es en mi experiencia ahora. Porque, como te dije yo, regresé a la escuela después de tener otra profesión muy diferente. Como también te lo dije, yo voy a morirme sintiéndome culpable de lo que le pasó a mi hija. O sea, voy a morirme sintiendo que mi ignorancia y mi falta de experiencia contribuyó a que esta persona me viera como una víctima, como una persona vulnerable. Entonces, si yo pudiera evitar que alguien viera esos pequeños detalles fuera del homeless, ¿no? Del vagabundo. O sea, no, no, bórrate eso. O sea, viendo esos pequeños detalles que yo no vi, porque a mí nadie me dijo, esto es una señal de que esta persona tiene probablemente un problema más grave. Entonces, eso es mi deseo ahora. Oye, para una pequeña pausa, bueno, creo que aquí lo más, lo que hay que recalcar es justamente eso. Que nos quede bien claro que no las personas que hacen esto se ven físicamente como en las películas lo ponen, porque la gente ve mucho películas o novelas y siempre son como monstruos. Por lo general, lo que tú estás diciendo son personas que son encantadoras y carismáticas y que es una de las herramientas más importantes para poder atrapar a las víctimas. Y no solamente eso, que les importa muchísimo cuidar su reputación, porque su reputación es la principal carnada para que sigan cayendo más víctimas. Por eso en este tipo de personas es muy normal en lugar de verlas afectadas por lo que está sucediendo, verlas enojadas porque están acabando con su reputación, que era su fuerza respecto a esto. ¿Estamos bien hasta aquí ahorita? Sí, sí. Y mira, te voy a decir una pequeña historia. Fui, mi papá me habla, él estaba en México y quería que fuera a visitarlo porque se enfermó. Voy a México, él me dice a mí, mi esposo me dice a mí, es que no me quiero quedar solo, es que, ¿por qué tienes que ir? ¿Verdad? Entonces yo le digo, pues, sí me sorprendí, ¿verdad? Porque nunca me había cuestionado algo así, pero también yo nunca había viajado sola. Entonces, por fin me voy. Al regresar, regreso yo, son 32 horas de regreso a donde, de un lugar al otro. Entonces vengo manejando, él sabe que a tal hora yo iba a llegar a un lugar, voy al hotel y mi tarjeta no sirve. Entonces hablo por teléfono, me dicen los del banco que no pueden darme información porque para empezar yo ni estoy en la cuenta. Entonces le hablo a él y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Hablaste? ¿Qué está mal? Por favor, habla tú. Al rato él habla y dice, no, no me pudieron solucionar nada, no sé qué fue lo que pasó. En fin, tengo que dormir en el carro. Fue una cosa horrible, porque para empezar eso no fue la primera vez. Ya había hecho este tipo de cosas, pero a un grado más pequeño. Entonces al yo regresar le pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Porque mi nombre no está en la cuenta. Entonces me dice él, oh, pues es que fíjate que fui al banco y la muchacha me recomendó que te sacara de la cuenta, que por cuestiones de impuestos, no recuerdo qué historia me hizo, pero tenía algo que ver con los impuestos. Entonces fui, discutí, no me peleé, porque no soy una persona de estar peleando, pero discutí con la persona y le digo, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿cómo te pones a darle ese consejo? Estaba yo viajando, me quedé a dormir en un lugar bien peligroso, sin gasolina, sin dinero en la calle. Tuve que dormir afuera de una gasolinera. Entonces la muchacha me miraba como loca, ¿de qué estás hablando? Y después me di cuenta de que todo había sido mentira. O sea, él cada vez que yo, en lugar de él prohibirme no ir, hacía cosas para que yo no quisiera salir de mi casa. Ok. Perdón, digamos que es una forma mucho más sofisticada de irte teniendo poco a poco prisionera y desarmada. Sí. No mediante la violencia, no mediante los gritos, no como normalmente se escucha, sino eso, empezándote a quitar las cuentas, viendo la forma de no decirte no vayas, sino de quitándote todo esto, para irte debilitando poco a poco. Y una vez debilitada y en su poder, es más fácil que él pudiera hacer lo que deseaba, ¿no? Así es. De hecho, una de las veces que mi papá volvió a llamarme para visitarlo, yo recuerdo todavía estaba en la cocina y empecé a llorar de los nervios, de la ansiedad, porque sabía que si yo salía, algo iba a pasar. No sabía que, pero algo iba a pasar, porque cada vez que yo me iba de mi casa sin él, algo me pasaba. Entonces, como te digo, después ya descubrí que era porque él hacía las cosas, pero a mí él nunca me dijo nada, o sea, nunca se fue en mi contra. La culpa nunca fue de él, nunca. Era de todo el mundo menos de él. Y desgraciadamente, así es como lo vieron los demás también, porque yo lo defendía. Yo lo hablaba, culpaba a los demás. Lo cual sin ser psicólogo, toda esta falta de empatía tiene que ver justamente con los psicópatas o narcisistas que no pueden sentir empatía por los demás y que simple y sencillamente se preocupan por ellos, por estar bien, porque la gente les aplauda y por ser perfectos el centro de todo el universo, lo cual indica que por ahí viene siendo la conducta típica de un narcisista, ¿no es así? Así es. De hecho, él no está diagnosticado lógicamente, porque no ha estado en esa posición de que se tenga que exigir aún un diagnosis, pero para mí y con los estudios hasta ahorita que he tenido, me parece a mí que es un psicópata. Y muchas personas decimos eso, la verdad, usamos el término narcisista muy, todo el mundo es un narcisista. Ah, es un psicópata. No necesariamente, pero esta persona para mí sí, porque cuando yo estaba recién en mi matrimonio, él me platicaba, yo para empezar nunca lo vi llorar, nunca, 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 y son muchísimos años de los que te estoy hablando, 16 años casados, juntos. Entonces, él me platica de que un día, porque ellos son rancheros, tienen muchas propiedades, vacas y todo eso, entonces, no muy lejos de esos ranchos, hay un pueblito, y él tomó un mes, creo que dice 15 días, un mes, en subir llantas a un cerro, le pone papel adentro, y los prende en fuego, y los avienta, hacia abajo, hacia abajo del cerrito, y quema como unas 5 o 6 casas, y para él, eso fue una, como un éxito, o sea, como, y lo hablaba así como, y yo estaba, ¿será cierto? O sea, ¿será verdad? Oigan, perdón, nomás poniendo una pausa, porque estaban preguntando, este, Mijael está aquí para platicarnos un testimonio, de cómo se casó, con un hombre, guapo, simpático, inteligente, exitoso, el partido perfecto, finalmente, al tiempo, descubre que él está abusando de su hija, y en este momento, está en un proceso, contra él, justamente, porque descubrió esto, pero bueno, para que quede, para que sepan, hacia dónde va esto, entonces, él no solamente estaba empezando a alienar, sino que platicaba con mucho gusto, que quemaba llantas desde un cerro, para que quemaran casas, y destruyera la vida de las personas, y era divertido, como estos que se van de cacería, a cazar a inmigrantes, o demás, ¿no? Sí, y de una manera muy casual, no, de verdad, no te puedo yo decir, de algo específico, una reacción específica, no era un exceso de alegría, no, pero más bien, era una expresión de satisfacción, como lo logré, y nadie supo que era yo, o sea, lo logré, como entró a robar a una tienda, y después le platico a uno de sus amiguitos, para que haga lo mismo, no estoy hablando de un pueblo muy pequeño, y después su satisfacción era en, ¿cómo al otro lo acusaron de algo que él hizo? Claro. Entonces, es como, wow, pude haber hecho eso, y nadie se dio cuenta, es, es, es terrible, terrible, porque aprenden desde, estas personas aprenden desde muy pequeños, el arte de manipular, y es difícil, o si no imposible, yo creo, detectarlos. Claro, y bueno, esto, esto que estás diciendo, sirve únicamente para que veamos el perfil, de este tipo de personas, que abusan, no estamos diciendo aquí, que parra abusó, ni que, no estamos tomando partido, estamos viendo, desde el fondo, un caso, de abuso, del padre hacia la hija, para que podamos entender, cómo son los diferentes personajes, en este caso, este personaje, era guapo, encantador, y tenía una personalidad narcisista, de no tener límites, y de pasar encima de quien fuera, porque simplemente hacía lo que le daba la gana, lo cual posiblemente sea producto del, del poder, y de la fama que tenía, y de eso, no tener límites, ¿no? Sí, desgraciadamente, y mira, Poncho, hasta ahorita, así sigue pasando, porque, la razón por la cual, él no está en la cárcel en este momento, es porque, aunque nuestras leyes, son muy buenas, y aquí en este estado, no hay un límite, para poner una demanda, desgraciadamente, los abogados de distrito, es en base a su, a su decisión, en base a su, a su, a su propio juicio, el decidir si va o no va, y las primeras cosas, que a mí me dijeron, cuando yo hablé, que recuerdo todavía, la primera vez que hablé, por teléfono, que fue cuando supe, me contesta un policía, o un detective, y me dice, señora, cálmese por favor, porque si no, le cuelgo el teléfono, no volví a llamar, no volví a llamar, porque mi confianza, o sea, la cual yo no sabía, pero ya estaba por los suelos, entonces, cuando una persona pone en duda, o no reconoce mi dolor, mi desesperación, es como que, no valgo, o sea, yo no valgo, porque voy a volver a llamar, entonces, entonces, empezando por ahí, mi, mi siguiente, y yo creo que jugó un poco, en mi favor, el que crecí bien, el que tuvo una familia amorosa, que yo no vi violencia, en mi casa, el que tuve un padre, feminista, entonces, eso jugó un poco a mi favor, al poner yo a mi hija, siempre, antes que mis, cualquiera de mis necesidades, mis deseos, o mis dolores, entonces, yo dije, no, mi hija no va a ser una, otra estadística, mi hija no va a ser, porque para empezar, otra cosa, yo trabajé con el sistema, de protección del menor, entonces, y dices, cómo es posible, que esta persona, que ha tratado con niños, abusados, no se dio cuenta, que su propia casa, le estaba pasando, es, y es súper fácil, desgraciadamente, es aterrorizante, qué tan fácil, esto puede ser, entonces, yo conociendo, ya estadísticas, de antemano, dije, mi hija no va a terminar, suicidándose, mi hija no va a terminar, con estados de depresión, o salud mental, grave, mi hija no va a terminar, en la calle, mi hija no va a terminar, con problemas, para mantener un trabajo, mi hija no va a terminar, adicta de alguna droga, yo huí a México, no le dije al que iba huyendo, por supuesto, porque enfrente de él estaba, vas a, o sea, vamos a ver, vamos a ver, y él huyó, él sí huyó, yo me fui a México, porque mi hija tenía mucho pavor, estuvimos escondidos por dos años, me enfoqué en ella, en que se recuperara, se cuidara, pero en ese transcurso también, cabe mencionar, que yo sí hice los, hablé con los doctores, que tenía que haber hablado, hablé con los detectives, que tenía que haber hablado, pero lo hice, a mi conveniencia, bueno, a la conveniencia de mi hija, ok, mi hija, o sea, porque ellos me decían, es que tengo que hacerlo yo, no, porque tú no vas a poner a mi hija, en un, en un banquillo, y la vas a traumar más, de lo que ya está, para que mi hija se siente ahí, mi hija primero, va a tener que estar fuerte, porque mi, primero, la salud de mi hija, está antes, que cualquier beneficio tuyo, si tú lo puedes detener ahorita, ve y deténlo, y lo vas a tener ahí, el tiempo que lo tenga necesario, pero mi hija no se va a enfrentar a él, hasta que, no estoy mentalmente preparada, para hacerlo, entonces, creo que, también, en eso estoy trabajando ahora, en una legislación, que haga, que le dé prioridad, a la salud mental, de la víctima, porque, desgraciadamente, hay víctimas que llegan a la corte, y, se retracan, entonces, eso es, un, algo, algo que es, no, ya a tu favor, o en tu contra, déjate de eso, porque lo que ya pasó, para mí, ya pasó el daño, ya se hizo, pero que una víctima, se retracte, porque mentalmente, no está preparada, pone en riesgo, la salud de otros niños, entonces, más probabilidades, de que haya víctimas futuras, y para mí, eso es lo más importante, que esta persona, de verdad, esté, que los niños, estén fuera del alcance, de esa persona, pero si yo, hubiera puesto a mi hija, en esa posición, no creo, que yo hubiera obtenido, él estuviera, probablemente, sin ningún cargo, pendiente. Ok, sí, a ver, nada, para retomar un poco, estamos hablando, de una historia, que todo mundo, no se podría imaginar, que sucediera, de un hombre, guapo, simpático, inteligente, exitoso, y una mujer, claramente preparada, inteligente, con buenos valores, con buena familia, preparada, respecto al tema, podría parecer, un terreno, donde esto, no podría haber pasado, o sea, cómo es posible, que dentro de esta familia, y una mujer, que sabía mucho, que había trabajado, con niños víctimas, y demás, le pasó, cómo fue que pasó, ¿cómo te enteraste? Pues, mira, la manera que yo me entero, porque, había pasado meses atrás, mi hija me decía, de vez en cuando, mamá, te quiero decir algo, pero no, 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 porque me vas a regañar, o te vas a enojar conmigo, entonces, yo al principio pensé, es algo de alguna compañerita, de la escuela, ¿verdad? Y, otra vez de nuevo, mamá, te quiero decir algo, y ella empezó a poner cartas, en la ventana de su cuarto, que está en el segundo piso, para mi papá, yo, por respeto a ella, no las leí, porque pensé que era algo inofensivo, y sí, y después me entero, y leo las cartas, que era de ella, pidiéndole ayuda, a su abuelo, por lo que le estaba pasando, y de hecho, ella tiene un problema ahora, creyendo en Dios, y, y cosas así, por esa razón, porque piensa que, ¿dónde estaba Dios para ella? Cuando pidió la ayuda, entonces, ya la tercera vez, que yo regreso, de hecho, de México, porque uno de mis hermanos, tiene un problema de salud, ella entonces, está llorando, y dice, te quiero decir algo, pero no sé cómo decirte, y ya fue cuando yo la agarré, le dije, ¿sabes qué? Vamos a hablar de esto, porque, lo que sea, le dije, yo no me voy a enojar contigo, yo estoy aquí, para protegerte, la tuve que convencer, me tomó, por lo menos unos 40 minutos, convenciéndola, de que tienes que hablarlo, me lo tienes que decir ahorita, ya fue cuando ella me dice, que pues, que su papá, desde que ella se acuerda, que eran cinco años, empezó poco a poco, ahora, en ese momento, yo no recuerdo muchas cosas, la verdad, porque mi enfoque fue, ir a hablar con él, ir a decirle, que se saliera de mi casa, en ese momento, porque yo le creía a mi hija, inmediatamente, entonces, yo voy abajo, ella se queda llorando, como te digo, no recuerdo tantos, los detalles exactamente, de todo lo que me dijo, voy hacia, hacia su, hacia la recámara de nosotros, él está sentado, viendo uno de esos shows, de National Geographic, que son los únicos, que le gustaban, de hecho, que es donde los animales, se comen a otros animales, y es la única vez, que yo recuerdo a él, verlo sonriendo, que verlo feliz, es la única vez, este hombre, no tiene casi, expresiones, de tristeza, generalmente no de tristeza, es más bien como, observando, siempre observa, y te escucha, pero así, muchas expresiones, no las recuerdo, es así, entonces voy, está él recostado, y ya le, yo le empiezo a decir, yo, me acaba de decir, ¿entiendes? esto y esto, ¿qué está pasando? ¿cómo es posible, que le hayas hecho esto, a nuestra hija? o sea, yo ya le estaba reclamando, de cómo, le pudiste haber hecho esto, él se sienta, y se endereza, y se sonríe, y me dice, ¿qué quieres que haga? y que es la primera vez, que yo, en 16 años, vi su cara real, jamás, todavía tengo tan presente, porque yo jamás, vi, ni esa expresión, ni esa actitud, de, ¿y qué vas a hacer? entonces, lo corro de mi casa, cuando él, él sale bien, yo, ahora, ahora veo, que él sí estaba nervioso, en ese momento, también te puedo decir, que dentro del nerviosismo, él lo estaba tratando, aparentar como que todo estaba bien, y que él todo lo tenía bajo control, cuando él empieza a subir sus cosas, a su, pick up, troque, como le digan, dice él, nada más quiero que, nada más que no se te olvide, que tengo muchos terrenos, y muchas armas, me dijo, lo cual es cierto, entonces, se me cayó el corazón, en ese momento, o sea, totalmente, se me vino el mundo encima, porque es que este hombre, me va a matar, o sea, me va a matar, y, y mi hija, platicándome otra historia, que yo no sabía, o sea, mi hija me dice, me platica, que ella, él paró, la última vez, de molestarla, porque ella, empezó a gritar, y él se molestó mucho, y le hizo, le hizo una, una seña, como si la fuera a golpear con el puño, y ella se quedó, se reveló, fue la, esa vez, dice que fue la única vez, que ella sintió, que tenía un poder, sobre él, de que si gritaba, o decía algo, que él tenía temor, probablemente, porque él se fue, entonces, sí, oye, gracias por contarnos tu testimonio, algo importante que quiero comentar, es que tu hija estaba dispuesta a hablar, de hecho, iba a estar con nosotros aquí, en este programa, porque ella también quiere hablar, y ayudar a que otras personas, no pasen por, por esto, y de último momento, decidió, que no, por una razón, que es, no quiere hablar de esto, delante de ti, le da mucha pena, lastimarte, o decirlo delante de ti, porque siente eso, siente que al hacerlo, te lastima, este, de alguna forma, te está, te está cuidando también, también quiero que la gente sepa aquí, que ni, ni ella es Jimmy Hoffman, ni el señor Esparra, ni, son casos, muy diferentes, en cuanto, en cuanto a que lo único que hay similitud, es que es, es una demanda de una madre, acusando al esposo, de abusar contra la hija, este, y ver cómo funciona un caso, así, entenderlo desde otro punto de vista, no desde las suposiciones, y ver qué es lo que piensa cada una de las partes, sin quitarle todo este, esta cosa de, de famosos, viéndolo tal cual, en la, en la, en la vida real, este, yo creo, hasta ahorita, cuando me estás platicando, que evidentemente, tu nena estaba pasando por una situación muy complicada, pero creo que lo que le ayudó mucho, fue que, que supo encontrar, en ti, alguien en quien confiar, y finalmente lo hizo, y lo dijo, porque cuántas personas, se quedan calladas, y nunca lo dicen, en tu caso, si fue horrible lo que pasó, finalmente también era su papá, ojalá, tenía que obedecer, tenía que confiar en él, era imposible pensar, que la fuera a lastimar, pero creo que las herramientas, que tú le dices, fueron bien importantes, para que ella pudiera, finalmente confiar en ti, y contártelo, ¿no? Así es, y mira, en lo que acabas de comentar, sobre el, eh, respecto de Ginny Hoffman, y su hija, yo no puedo saber, porque es bien delicado, es bien delicado, para mí, hacer un juicio, a favor, o en contra, pero no puedo, dejar de identificarme, de alguna manera, en que, en las edades, de la muchacha, en ellos, a veces yo la he visto, eh, no tenemos la información, yo creo necesaria, porque no sabemos, todo esto que viene detrás, como puede ser mentira, que puede ser, pero, hay que tomar en cuenta, o al menos yo, siempre tomo en cuenta, las estadísticas, eh, cuando menores, llegan a mentir, que si hay menores, que, que han mentido, primero, son muy raras, segundo, no pasan las pruebas forenses, no las pasan, y, y, y te voy a decir algo, para que pasen una prueba forense, no es, no, eh, no se les regresa, a la primera, o sea, son varias pruebas forenses, porque hay pruebas forenses, que también, un menor, en un principio, no va a pasar, porque para empezar, su memoria, eh, no es tan clara, en un principio, hasta después de que empiecen a tener terapia, pueden expresar mejor lo que pasa, de ellos, de hecho, para ellos es un conflicto, es un conflicto, el, como te he explicado, o sea, el, el ver, que para ella, para mi hija, el hecho de que ella no habló, a mí, por lo que comenta, es que, yo sabía que estaba mal, porque a mí me, me han dicho, me dijeron de niña, que no me podían tocar, que no me podían, yo sabía que estaba mal, pero tu matrimonio estaba bien, y si yo hablaba, yo destruía tu matrimonio, entonces, esa, eh, culpabilidad tan grande, en sus hombros, de que si yo hablo, te destruyo a ti, y tú eres, lo que más amo en el mundo, o sea, cómo voy a destruir tu felicidad, de hecho, hace dos días, todavía ella me estaba pidiendo disculpas, de que, mamá, si te quieres enamorar, eh, tú tienes mi, mi bendición, te voy a amar toda la vida, puedes decidir, ah, hacer lo que tú quieras, entonces, es algo bien complicado, la, la, la psicología, de un caso como este, eh, es algo que no vemos, y en el caso de Ginny, Hoffman, y su hija, yo creo que no tenemos la suficiente, la suficiente, eh, información para, para decir una cosa, o la otra, yo hablo de mi caso en particular, y de los cuales, yo he sido testigo, porque también he sido testigo, de otros casos, que, de los cuales también puedo hablar, y cada uno es diferente, en respecto a la víctima, el método del, del pedófilo, es el mismo, eh, pero el, el pedófilo se adapta, a la víctima, se adapta, crea su método, a la víctima, lo ajusta, a su víctima, porque es la única manera, que puede tener éxito, y le, y, por ejemplo, en mi caso, yo viví mucha tortura, también sin saber, eh, que era tortura, porque yo no tenía una experiencia, o sea, yo no, nunca había tenido un novio, no había salido con nadie, no tenía un, un punto de comparación, entonces, sufrí mucho tormento, mucho, y en base, y, y por el, como resultado, mucha frustración, pero él gozaba, o sea, él gozaba, yo recuerdo que, hasta las cosas más pequeñas, era como, él llegaba a sus citas médicas, media hora antes, cuarenta minutos antes, y cuando yo tenía que ir, que él me llevaba, yo siempre llegaba tarde, porque él siempre tenía algo que hacer, y yo no me podía exaltar, porque él era bien, súper calmado, pero, ¿qué te pasa? Nadie está haciendo aquí nada, ¿cuál es tu problema? Siempre tienes que reaccionar así, ¿por qué no te puedes controlar? Entonces, era, yo me sentía culpable, porque decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué me siento desesperada? Es lo que es, ni modo, pasó, estamos tarde, pero no fue su culpa, cálmate, tranquilízate, entonces, son cosas que, detalles que uno pasa desapercibido, pero que son parte esencial, yo siento, en el caso de estas personas, para ir poco a poco, modificándote, controlándote, tu imagen, también que tu imagen se vea afectada, es bien importante para ellos, porque quiere decir que la imagen de ellos, se va a ver elevada, lo cual pasó en mi caso también, o sea, yo te puedo asegurar que muchas personas, en mi caso, lo adoraban a él, y a mí, yo era, como era la que defendía, la que lo protegía, la que cuidaba todo, yo me imagino que yo era la bruja del cuento, y yo no soy esa persona, o sea, no soy, como también te dije, yo ni siquiera lo odio, no puedo odiarlo, porque sé que él es producto, de nuestra cultura, o sea, él, desgraciadamente, nuestra narrativa, tiene que cambiar, para que sigamos haciendo, a nuestros niños, victimarios, porque, desgraciadamente, tenemos una responsabilidad en eso, por eso yo no lo puedo odiar, pero tampoco acepto lo que hizo, y también quiero que pague lo que hizo, no es que estoy en contra de eso, y estoy luchando por eso, y voy a llegar a eso, pero tengo, contra mí, personas que vienen, también, con esa misma cultura, de que, el señor, uno de los policías, me dice a mí, sabes que vas a tener un problema, bien grave, porque él mira, porque aquí todo se mira, ponen tu número, se usa tu nombre, y te sale todo, 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 sobre todo, si es porque, en ese momento estaba platicando, con alguien del FBI, porque vivimos en diferentes estados, y me dice, vas a tenerlo bien difícil, porque primero, tiene una reputación intachable, segundo, es una persona, con una autoridad, financiera, importante, su familia, y tercero, es blanco, o sea, quién, quién va, a ponerse de tu lado, y lloré ese día, como no tienes una idea, y también al mismo tiempo, detrás de mí pensando, ya me están juzgando, me están viendo como la mala, como la histérica, pero, era una frustración, porque jamás, en mi vida, yo me imaginé, que alguien me iba a ver, hacia abajo, o sea, que alguien iba a decir, tú, o sea, eres una mujer, ¿entiendes? porque, o sea, cómo te voy a creer a ti, contra este hombre, tan, conocido, prominente, respetado, o sea, no eres nadie, en realidad, yo jamás, me imaginé eso, yo pensé, que estábamos, en igual de posiciones, y no lo estábamos, y mi hija, tampoco le está, y cada vez, que yo escucho, que alguien, se expresa, o niega, el testimonio, de una persona, de una niña, para mí, me quebra el corazón, independientemente, de que a lo mejor, digan, es mentira, me quiebra el corazón, porque existe, la posibilidad, de que esa persona, sea una víctima, y el que tú, niegues esa posibilidad, abres la puerta, para que esa persona, entre a tu casa, y abuse, de tus niños, entonces, somos responsables, aunque lo, aunque digamos, que no, yo en mi casa, yo a mis hijos, no los dejo, mis hijos, jamás, durmieron fuera, de mi casa, jamás, nunca visitaron, sus amigos, siempre eran niños, yo iba con ellos, a todas partes, fui voluntaria, o sea, mi trabajo como mamá, era 24 horas, 7 días a la semana, cuando no estaba trabajando, estaba siempre con ellos, ellos iban conmigo al trabajo, yo nunca los dejé solos, yo no sabía, que el enemigo, estaba en mi casa, nunca me lo imaginé, es, es horrible. ¿Sabes? ¿Sabes de qué me estoy dando cuenta? Me estoy dando cuenta con mucha tristeza, que las personas no quieren información, solamente quieren linchar, o a una persona, o a otra, quieren ver el mundo arder, quieren juzgar, y no quieren escuchar, lo cual se me hace completamente triste, y creo que es un reflejo de la sociedad, la sociedad no quiere informarse, la sociedad quiere sangre, quiere linchar, quiere buscar culpados, que eso, en lugar de recibir información, que les pueden ayudar, como decir, los linchamientos digitales, superioridad moral, que te da el hecho de un seudónimo, este, juzgan a una, a otra persona, que es importante pasarlos, para poder saber qué es lo que sucede, en tu caso en especial, estás en un juicio, pruebas psicológicas, que se tienen que hacer, platica más o menos, cuál es el proceso, para que estas demandas procedan, y para que digan, ok, va así, esta demanda va a proceder. En ese tiempo, que yo te digo, que estuve en México, yo estuve llevando a mis hijas, a mi hija, a hacer las pruebas necesarias, de todo tipo, de todo tipo, también, yo fui, de alguna manera limitada, que está bien, lo entiendo, saber detalles, lo cual, porque le puede afectar a mi hija, en su juicio, verdad, que pueden decir, ah, es que tu mamá sabía, tu mamá te dijo, que dijera, siempre, en una defensa, siempre va a existir eso, entonces, también es algo en contra de nosotros, porque no hemos tenido tiempo, de sanar juntas, pero, es lo que es, así es como funciona, el sistema, se hicieron todas las pruebas, y, inmediatamente, lo bueno, porque fue un caso, muy claro, y mi hija tenía, muy bien, fue bien educada, de saber qué era, qué no era, qué estaba bien, en tallo, verdad, se, se, se dedujo desde un principio, se dice que pasó, o sea, pasó, todos los detectives en cargo, todos, aquí se hace un documento, se firmó, se selló, y se le puso nombre, o sea, incesto, o sea, y los cargos, ahora, empieza con un cargo, pero, al fin, a la hora del juicio, se toma en cuenta, cuántas veces pasó, en cuántos estados pasó, si pasó en diferentes estados, entra el FBI, y se hace unos cargos federales, si decides, o el abogado de distrito decide que solo se va a llevar en un estado, entonces, solo se toman en cuenta las veces que pasó en ese estado, entonces, si esa persona fue abusada, tocada, y cuando hablo de abuso, el abuso varía, porque puede ser desde estocamientos, hasta lo peor, ¿verdad? Entonces, entonces, es el tipo de cargos que se le van a unar, que pueden ser dos, tres, cuatro, cinco, veinte, treinta, cienes, incluso, porque si estamos hablando de transcurso de años, pero cada cargo va a caer en un área de tercer grado, segundo grado, y primer grado, siendo lo más grave. Entonces, eso no lo sabemos, hasta que el abogado de distrito decida, qué ruta va a tomar, qué rumbo va a tomar, pero los cargos, los cargos bases ya están. Entonces, eso se decide en base a las pruebas forenses. Los demás detalles es imposible saber hasta que no estemos ya con una, con órdenes y todo listo. De hecho, a él ya se le puso una orden de, de captura, pero un abogado, uno de los abogados de distrito decidió pararla. ¿Por qué? No sé. Porque de hecho, todos los detectives involucrados, enojados, diciendo, ¿cómo es posible? O sea, ¿cuál es la razón? Hasta ahorita, no, yo, en este, aquí en Estados Unidos se maneja de, de alguna manera, de que un abogado de distrito hace campaña para llegar a un puesto. Entonces, ellos deciden por casos que son o muy fáciles o casos muy nombrados, o sea, muy famosos. Los casos entre medio es como van a pensarla mucho para meterse en eso porque les va a ocupar mucho tiempo. Entonces, creo que mi caso cae en esa, en esa área. Perdón, ¿eh? Entonces, sí, entonces, esa es la razón, pero sí, están todas las, todo se hizo, de hecho, mi hija aún sigue en sus terapias, va a un lugar específico que trabaja, de hecho, con el sistema judicial, para apoyarla directamente y para ellos, ¿cómo se dice? Recaudar todas las pruebas necesarias y tenerlas modernizadas, no sé cómo se dice, actualizadas, perdón. Actualizadas. Ajá. Entonces, ella sigue yendo y aún así, o sea, seguimos batallando y batallando. Yo hice, la única decisión que yo tomé por el beneficio de mi hija fue, yo no voy a exponer a mi hija a que se haga un juicio inmediatamente, pero sí quiero a esa persona detrás de las rejas, pero yo no la voy a poner porque haciendo eso, en base a mi experiencia, ella va a formar parte de una estadística más, y mi hija no va a hacer una estadística más. Mi hija ya presentaba signos de, no estaba feliz, estaba enojada, estaba gruñona, estaba bajando mucho en la escuela, cosas que lógicamente iban a jugar en su contra también. A este momento, mi hija está estudiando una carrera de astrofísica, con becas, con muy buenas calificaciones, casi para terminar, y empezó otra carrera de criminología, también porque quiere ayudar, porque de alguna manera nosotros queremos ser la ayuda que nunca tuvimos, para otros, porque, como te digo, ya lo que pasó para nosotros, es algo que ya no lo voy a poder quitar. Hay gente que dice, no me arrepiento de nada, porque aprendí, yo sí me arrepiento, de muchas cosas me arrepiento, y si las pudieras cambiar, las cambiaba, pero, he tenido que hacer con esas cosas lo mejor que yo he podido hacer, y de eso sí me siento orgullosa, pero no había necesidad, y no creo que haya necesidad de que otra niña o otro niño pase por esto, para que nosotros aprendamos que podemos, para que nosotros sepamos que somos fuertes, yo sé que soy fuerte, no necesitaba que me pasara eso para comprobarmelo, y creo que nadie necesita pasar por eso para comprobarse que son fuertes. Mira, creo que es bien importante lo que estás platicando, porque nos estás hablando de un sistema de justicia, primer mundo como Estados Unidos, donde es más difícil truquear los procedimientos, sabemos que aquí estamos en México, y que no solamente tienes que enfrentar contra eso, sino que lejos de haber justicia, muchas veces solamente hay quien es más poderoso, menos poderoso, o quien logra convencer a la opinión pública en el caso de temas famosos, y quien no, lo hemos visto en infinidad de casos, que termina definiéndose no por las pruebas que tienen ahí, sino por lo que la gente decida a favor o en contra, lo cual como siempre he dicho, es completamente, nunca como público puede tener todas las pruebas que en un juicio, de pura entrada, las víctimas no tendrían por qué decir todo lo que les pasó, que si iban a decir en un juicio, ante médicos y ante testimoniales, delante de la gente, porque es revictimizar a las personas, yo sé que a mucha gente le gustaría escuchar exactamente qué pasó, para que pudieran convencerse de la inocencia, habilidad de alguien, pero aquí creo que lo más nos cuenta de eso, que hay mucha información que solamente se va a saber en los juicios, sabiendo que estás en Estados Unidos, tú ya estás platicando cuál es tu proceso, todo lo que tuvieron que hacer, porque estabas peleando además contra un hombre muy poderoso, que te decían que no tenías nada que hacer, y el juicio ha seguido, porque si tú, tu problema era pelear contra un hombre poderoso, o no pelear contra la justicia, que en este caso puede irse para un lugar o para el otro, nomás porque sí, y ahora, escucharte a ti, una me da mucho gusto, porque como siempre dicen, no importa muchas veces lo que te pasa, sino qué haces con lo que te pasa, y te digo, me sigue impresionando como la gente, la gente piensa que estás aquí para defender a Ginny Hoffman, ¿qué opinas de eso? Para que les contestes. No, 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 definitivamente no, mira, la razón por la que yo te contacté fue porque, precisamente por los mensajes que, que, que pasan, y, y fíjate que yo no me, no estaba pensando en el caso, sino que yo veía, como en mi caso, viendo que yo no puedo juzgar, en mi caso, yo no puedo juzgar este caso específico de Ginny Hoffman y su hija, porque yo no tengo la información suficiente para, para, para tener una opinión, ¿verdad? Entonces, para mí existe una posibilidad de que esa niña pasó por eso. Entonces, al leer los comentarios, como te digo, de verdad, o sea, es, yo a veces tenía que parar de leerlo, salirme, porque me duele, me duele, porque veo a mi hija en, en las, en cualquier otra víctima, la vuelvo a ver y entonces escuchar, leer eso es para mí, de verdad, o sea, mira, esa niña probablemente está leyendo eso, y si esa niña es una víctima, el daño tan grande que le estás haciendo, o sea, yo en realidad, es, era más por, por, abramos nuestra, nuestra mente, abramos nuestro corazón, abramos, eh, nuestro entendimiento, pongámonos en los zapatos de los demás, veamos a través del lente de la víctima, porque estamos, como también te expliqué, estamos acostumbrados a ver a través del lente de nuestra sociedad, de lo que la sociedad nos ha enseñado, y tenemos que aprender a tomar diferentes lentes para poder entender, o por lo menos aceptar que no somos los únicos que tenemos la razón, porque yo siento que a veces, no necesariamente es que yo no tenga la razón, pero también la otra persona puede tener la razón, o sea, venimos de diferentes lugares, y creo que eso es lo que nos falta, para mí, esa fue la razón por la que yo quería platicarte, decirte, mira, de verdad, yo me sentí igual, y en mi caso, y por eso doy la cara, porque tengo pruebas, o sea, porque a mí el mundo entero me va a ver, pero yo me sentía juzgada, y aún me siento juzgada, pero ya no me importa, porque ya estoy en la, tengo en mi enfoque, el que, si yo le digo, si mi mensaje llega a una persona, que tiene niños, y que sus hijos pueden estar en peligro, o está en un matrimonio, a lo mejor que no ha visto esos detalles, abre tus ojos, observa, porque lo que nos enseñaron que es normal, no es normal, y puede ser, y pudiera ser, un, un, como se dice, pudiera ser un, una bandera roja, de que algo más serio está pasando, entonces, es más bien, mi interés es ese, es para las personas allá afuera, no es a favor, ni en contra de Ginny Hoffman, ni de su hija, a lo mejor la señora, sí tiene un carácter muy feo, yo no la he visto lo suficiente, la verdad, hasta evito, evito buscar, y aunque una vez sí empecé a buscar, no puedo encontrar nada, no sé si porque a lo mejor, mis búsquedas son diferentes, porque estoy en otro país, pero, pero me duele, si observo, el, la parte de la víctima, sí me duele mucho ver eso, pero, fuera de eso, ojalá que salga lo mejor, yo, mire, yo tengo familia que trabaja en México, en el sistema judicial, no uno, bastantes, y, y sé cómo funciona, también allá, es bien triste, también, que el poder, y, y que la popularidad, a veces, incluso de un pueblo, no popularidad, así, nacional, una persona bien reconocida, en un pueblo, pesa, en México, pesa, y es bien difícil, que una víctima, también, este, denuncie, pero ya salirnos, un poco del tema, pero sí entiendo, también, los métodos, en México, son un poco parecidos, creo que es un poco, yo creo que es más difícil, allá, yo aquí, no me esperaba, no me lo esperaba, que yo fuera a tener, que hubiera pasado, tanto trabajo, para llegar, a donde quiero llegar, fue una sorpresa, para mí, la verdad, fue una sorpresa, nunca me lo esperé, y yo pensaba, que eso pasaba, solo en México, fíjate, también, me estoy dando cuenta, que, hay dos versiones, una, evidentemente, la de que, el señor Parra, abusó de su hija, y otra versión, de que Jimmy, la alienó, le metió recuerdos, que nunca pasaron, en la cabeza, y que por eso, ahora, ya está atacando a su papá, y metiéndolo en la casa, todo el tiempo, yo no sé cuál sea la verdad, lo único que sí sé, es que en cualquiera, de los dos casos, la víctima, se llama Alexa, y Daniela, son dos víctimas, que los papás, que si estaban en medio, de una relación tóxica, ambos, porque una relación es tóxica, de parte de ambos, cada uno de ellos, está usando a unas hijas, como escudo, para matarse entre ellos, porque es una relación, que no pudieron controlar, y aquí si hay, no una, hay dos víctimas grandes, que son Daniela, y Alexa, y hay dos adultos, que en este caso, se tendrían que hacer, responder a lo que está pasando, y un caso, que la autoridad, va a tener que definir, según las pruebas, no lo que diga la gente, porque lo que diga la gente, no importa, la gente apoyaba Hitler, la gente, cuando sucedió, lo del plan Feria, antes de decir, que todas las chavitas, eran unas cualquiera, y que recortaban por fama, y que cómo podía ser, que se vestían así, que se lo merecían, por usar minifaldas, la gente, toda la gente opinía algo, nunca significa, que sea verdad, ni que sea correcto, porque lamentablemente, es muy poca la gente, que está informada, o que está interesada, por informarse, que es lo que aquí, estamos tratando de hacer, no es, esto no es un ring, para ver quién, quién fue culpable o inocente, porque ni tú ni yo, no sabemos, eso lo va a definir un jurado, aquí estamos hablando, de un caso, que se está viviendo, en la vida real, desde otras voces, desde diferentes circunstancias, para que la gente, pueda escuchar, aprender, comparar, y según eso, tomar sus propias decisiones, ¿no era así? Sí, y mira, de hecho, suponiendo, porque en México, también pasan, desgraciadamente, muy seguido, sentencias injustas, suponiendo, que, el señor es culpable, y sale inocente, va a haber otras víctimas, probablemente, en un futuro, no muy cercano, pero las va a haber, lo cual es una, si no aprendemos, nada de esto, nada de esto, si no abrimos nuestra mente, es para entender detalles, detrás, de este tipo de crímenes, personas, van a salir, sin sentencia, o van a salir inocentes, hacerle daño a más niños, pero también, por el otro lado, si el señor es inocente, y queda, en la cárcel, o sea, es una, cosa terrible, o sea, el del, nuestro sistema judicial, que falle de esa manera, que no tenemos, a lo mejor, la, la, el conocimiento, la tecnología forense, o especializados, porque en este caso, yo pienso que sería más, sobre, estudios psicológicos, a nivel forense, que no tengamos los especialistas, para detectar, que una persona, es culpable, o inocente, eso es algo preocupante, entonces, por cualquier lado, que uno lo vea, es una tragedia, es una tragedia terrible, pero enfocándonos, en que, de verdad, este es un crimen, muy común, desgraciadamente, demasiado común, acabo de hacer yo, una, un trabajo, en el que yo pongo, muchos estudios, psicológicos, y muchas, este, estadísticas, son bien alarmantes, y son alarmantes, porque nosotros, tenemos esa mentalidad, no estoy hablando, de la mentalidad, de acusar, eso es independiente, la mentalidad, de estar abiertos, a entender, a, a reconocer, que hay algo, que nosotros no vemos, por ejemplo, en mi caso, que me imagino, que hay gente, que va a decir, pero dónde está su prueba, dónde está su, primero, estoy dando mi cara, que todo, que los que la conocen, van a saber, está ahí, y, y me puedo arriesgar, si estuviera mintiendo, lógicamente, hasta una demanda, verdad, pero no estoy mintiendo, tengo los documentos, que comprueban, y puedo hablar de esto, ahora hay gente, que va a decir, pero por qué no menciona, esto y aquello, hay un proceso judicial, el cual yo no puedo comentar, porque sería en beneficio, de, del victimario, ya no hablo de mi perjuicio, beneficio, porque el prejuicio, que yo pude haber tenido, ya lo tuve, y ya no lo puedo quitar, lo único, que yo no quiero, es beneficiar, a esa persona, porque si le beneficio, esa persona, va a poder ir, y seguir haciendo, lo que, lo que hizo antes, entonces, no puedo, hay cosas que no puedo comentar, y es lo mismo, que pasa en México, hay gente, que uno, por más que quisiera, porque yo también quisiera, a veces saber los detalles, no podemos, porque hay personas, que no lo pueden comentar, por los dos lados, también por el, el lado del señor Héctor Parra, hay cosas que, su abogado, no puede comentar, porque no le, no le convendrían al señor, porque también sería, alertar, a la parte, a la parte demandante, y lo cual al señor, no le conviene, pero, en este caso, la gente parece ser, que no se da cuenta de eso, pero tampoco, su abogado está dando, muchas cosas, de que tiene para defenderlo, que a lo mejor, si la tiene, y no lo sabemos, y qué bueno, que no lo sabemos, porque si no, a un determinado caso, no le van a servir, también hay otra cosa, dependiendo de los abogados, y dependiendo de tecnicismos, hay veces, que hay pruebas, que tú tienes, que no te las aceptan, y pueden ser pruebas contundentes, y pueden ser pruebas, que te pueden ayudar, pero por un tecnicismo, hay una prueba, que te dicen, no, esta no entra, porque al señor, le afecta en tal lo cual, a mí me pasó, una de mis pruebas, la sacaron, y la razón, que puso su abogado, es, le afecta, mientras el señor, esté fuera de la cárcel, esta prueba, como tiene que ser, es una prueba, que se hace pública, de las pocas, porque la mayoría, no se hacen públicas, le va a afectar, a su reputación, entonces, y al sacarla, el, la corte, la saca, absolutamente, en cien por ciento, que incluso, ni siquiera, en el juicio, la puede utilizar, es terrible, porque para mí, yo lloré tanto, porque para mí es, hay víctimas, que, personas que pueden seguir, siendo víctimas, y yo poner eso ahí, eso poquito, que yo pudiera poner, ahí afuera, pudiera prevenir, a alguien, y el hecho, de que el señor, y que del sistema, aceptara como causa, justa, su reputación, me da, o sea, el entendimiento, de que entonces, la vida de un niño, no vale, más que la reputación, de un hombre, y eso pasa, en todas partes. Sí, las leyes, están aprendiendo mucho, porque durante mucho tiempo, mujeres, niños, o personas abusadas, están completamente, desprotegidas, la ley, ahorita apenas, está aprendiendo, y lo que siempre, se busca, no es, más que justicia, para la parte, que se lo merezca. Lamentablemente, muchas veces, la ley puede fallar, y muchas veces, no lo correcto, pero bueno, se busca, que por lo menos, haya más pruebas, para que se pueda hacer justicia. Oye, algo que me interesa, mucho saber, para que nos puedas platicar, explicar, cómo fue un poco, el proceso de tu nena, a qué edad, a qué edad se lo confesó, y cómo fue el proceso, hasta este momento, cómo fue que ella fue superándolo, ella tenía, ella tenía, alrededor de, trece años, trece y medio, no, trece y unos meses, antes de los catorce, cuando ella me lo, me lo platica, la parte, y mira, yo lloro diario, todos los días lloro, cuando nadie me ve, lloro cuando manejo, casi siempre en el carro, tengo años, así, de la culpabilidad, y algo que yo nunca olvido, fue el día que ella, cuando me lo cuenta, y yo, la protejo, le digo que la amo, que, yo voy a, que nadie le va a volver a hacer daño, todo lo que te puedas imaginar, y ella empieza a llorar, y me abraza, y cuando yo ya corro a su papá, ella me abraza y me dice, mamá, dice, eres muy buena mamá, eres la mejor mamá que existe, y fue lo más doloroso, que yo pude escuchar de mi hija, porque fue, es el momento en el que te sientes, terrible, que te sientes lo peor de lo peor, como es posible, que en tu propia casa, este hombre hacía y deshacía, y no te dabas cuenta, entonces, el que tu propia hija, te diga que eres la mejor mamá del mundo, cuando tu ignorancia, contribuyó, y tu falta de experiencia, contribuyó a lo que le pasó, es una cosa, como si te, como si te clavaran un puño, un puñal en el corazón, porque es algo, para mí inaceptable, o sea, yo no puedo aceptar, que fui buena mamá, no puedo, porque no me siento buena mamá, ni mucho menos, en ese momento, entonces, ella, creo que desde ese primer momento, empezó a sanar, porque, se podía ver inmediatamente, su cambio, cuando él se fue, si tenía miedo, pero yo la vi, como iba progresando poco a poco, ganando la confianza en ella misma, sintiéndose más protegida, cuando estuvimos en México, ella estuvo, de voluntaria, en un lugar donde, rescatan perritos de la calle, conseguimos con familia, trabajo, para que estuviera trabajando, se estuviera socializando, con otras personas, y así, o sea, yo me enfoqué en ella, le tomé personas, que hacían terapia por computadora, de lejos, para ella, la estuve llevando a los lugares, también como te digo, forenses, para eso sí fue, para ella fue un, suplicio, el, todos esos pruebas forenses, fueron un suplicio para ella, es lo más horrible, y aún, aún en este, a este que ella tiene, siguen siendo, algo que ella no le gusta hacer, y como te digo, enfrente de mí, ella no quiere que yo, decir nada, no quiere lastimarme, no quiere que yo escuche, pero, cuando está, frente de otras personas, yo veo como se emociona, de querer platicar, de querer decir, lo que ella vio, lo que ella pasó, recuerdo una cosa, que ella dijo, después de que no estaba ahí, que dice, yo siempre lo veía a él, y en mi caso, pensaba que él a mí me odiaba, porque era como un demonio, ella dijo, era como, lo veía como un demonio, que me odiaba, como yo había hecho algo, para que él me odiara, pero un día, cuando lo observé, dándole de comer a, a nuestro mascota, nuestra perrita, dice, me di cuenta de que tenía algo humano, o sea, que algo bueno tenía, porque le daba comida a la perrita, entonces, la, el modo que ellos procesan, el abuso, y, cómo sanar, es muy diferente, yo creo, a lo que las personas, nos podemos imaginar, incluso al mío, no me puedo comparar a ella, en ningún momento, yo creo que, él a mí me, me formó, para poder, en algún momento, a lo mejor aceptar, que lógicamente, eso no llegó a pasar nunca, o para yo, ser ciega, de lo que estaba pasando, pero mi hija en sí, también, no puede tener novio, no puede ni siquiera, ponerse una camiseta, de manga corta, porque siente que llama la atención, siempre pone una barrera, entre la gente, se emociona, pensar que algún día, pudiera tener un novio, y casarse, pero al mismo tiempo, se encierra mucho, porque piensa que, que no es posible eso, para ella, entonces, es, yo creo que es un trabajo, de toda la vida, no es una cosa, que un cambio, que va a pasar, pero ya está, en el aspecto, yo creo, mental, le hace mucha falta, pero en el aspecto, intelectual, creo que ahí, está mucho mejor, oye, muchísimas gracias, por platicarnos, tu historia, yo sé que mucha gente, que esté abierta, a escuchar esta información, le va a servir, a tomar mejores decisiones, a entender, mejor, como casos, uno puede tener, muchas ideas, pero si no escucha, directamente de personas, que han vivido cosas similares, es difícil, que pueda o no, eso, tenían información, yo siempre he dicho, cuestionen todo y a todos, aquí, lo importante es eso, porque las personas, que son fanáticas, que es un sí o un no, son personas que no piensan, en toda esta gama, este, de dudas, y de preguntas, de información, es cuando se encuentran, las verdaderas cosas, yo admiro muchísimo, la valentía de tu hija, admiro mucho tu valor, porque además, te hace responsable, de los errores, que dices haber cometido, cuando podría parecer, que no, y dices, bueno, ella quitó todo lo mejor, que pudo, nunca fue su intención, que pasara, pero aún así, tú lo haces, lo cual se me hace muy, muy bueno, y además, tanto tú como tú, hija, lo que quieran, a partir de este momento, y tú me lo dijiste, el tiempo que me quede de vida, lo voy a dedicar, a dar este tipo de información, para ayudar a que a más personas, no les pase lo mismo, y si aquí, las personas pueden entrar, para odiar, para decir lo que quieran, pero escucharon, y alguna información, les sirve, creo que es lo más importante, ¿hay algún mensaje que quieras decir, antes de despedirnos? Pues, mire, yo tenía hasta mis notas aquí, porque dice, estaba yo pensando, que no se me voy a olvidar, de decir esto, pero, no, yo creo que, hay una cosa, que sí me gustaría a lo mejor incluir, que sería, que, aquí, en, todos, el mundo usa una palabra, que dice sobrevivientes, eres un sobreviviente, porque como te dije, él hizo otras cosas, que atentó contra la vida de nosotros, y dicen, pero eres un sobreviviente, pero estás aquí, felicidades, muy orgullosa de ti, y a mi hija, ¿no? y la verdad, Poncho, no, yo no siento que sobrevivo, que sobreviví nada, porque yo, cada día que yo me levanto en la mañana, yo tengo que tomar una decisión de, hoy voy a vivir otra vez, tengo que tomar una decisión de decir, hoy voy a luchar otra vez, contra todos esos demonios, voy a luchar otra vez, contra todas esas pesadillas, voy a luchar contra todo lo que tengo, entonces, y es horrible, porque tienes que luchar, ir contra corriente, y es una decisión personal, entonces, para mí, eso no es ser sobreviviente, es estar, es como, me parece que me veo como un, uno de esos guerrilleros de antes, en el lodo, tirado, y resistiéndose, y diciendo, hoy no me matas, o sea, hoy no me muero, y mañana va a haber otra, otra batalla, y aquí voy a estar, porque no me queda otra opción, no tengo otra opción, cuando tienes niños, hijos tuyos, y sobre todo, cuando ves el beneficio, de que puedes evitar, que otros sean víctimas, entonces, me hace a mí, no tener opción, o sea, tengo que levantarme, todos los días, y decidir, hoy tengo que salir otra vez, y luchar otra vez, yo no soy sobreviviente, de nada, todavía no. Él, él es muy valiente, y él es admirable, en verdad, espero que se haga justicia, como en todos los casos, que se haga justicia, creo que tu historia, es una historia, que a mí, al menos, me ha abierto mucho los ojos, de muchas cosas, que uno, que uno puede llegar a desconocer, porque justamente, no lo sabes, yo veo muchos comentarios, de gente, que dice, a mí no me hubiera pasado, con una soberbia increíble, yo sí soy mamá, yo sí veía cambios, de mis hijos, yo no los hubiera dejado, solo yo, 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 y tristemente, no nos damos cuenta, todos, que a cualquiera, nos puede pasar, en cualquier momento, y mientras no reconozcamos, nuestra vulnerabilidad, a caer en cientos, de problemas, que pudieran suceder, no vamos a poder, estar avanzando, por eso es importante, como dicen, a veces la medicina, es dolorosa, y hacer este tipo de programas, no son populares, pero uno, no quiere popularidad, uno quiere, generar un cambio, y poner, hacer cosas positivas, dar información de calidad, para que la gente, pueda entenderlo, de una forma, de una forma diferente, o por lo menos, debatir en base a argumentos, el caso, de Ginny, Héctor, Alexa, y Daniela, yo al menos, quiero decir, que mi opinión, y estoy seguro, que también la tuya es, Daniela y Alexa, deben ser tratadas, con mucho cuidado, y respeto, porque son las verdaderas, víctimas, la relación, de Ginny y Héctor, es una relación, definitivamente, que está mal, y que está enferma, y que quién es el culpable, ojalá que la justicia, tenga los elementos necesarios, y pruebas, para poder tomar, la mejor decisión, sin importar, cuál sea, que se haga justicia, o cuál es tu punto de vista, porque no te voy a hablar de ti, totalmente de acuerdo, o sea, yo no puedo, de verdad, con el corazón en la mano, yo te digo, yo no puedo decir, ese señor es inocente, ese señor es culpable, no se sabe, no se puede saber, pero el simple hecho, de que exista la posibilidad, de que una niña, fue abusada desde niña, ya para mí, merece el mayor respeto, y merece que yo me haga hacia atrás, y que deje, mis opiniones de lado, y observe, y vea, qué más hay ahí, y que nosotros, como sociedad, aprendamos de ese tipo de casos, de una manera, o de la otra, en el caso del abuso infantil, de que estemos enfocados, en cómo evitarla, independientemente del caso Parra, independientemente de ese, pero yo creo que este caso, nos ha abierto los ojos, para reestructurar un poco, nuestra mentalidad, y darle un, una, un nuevo enfoque, yo creo a problemas como eso, pero eso no quiere decir, que uno está a favor, o en contra, yo no puedo decir, que ese señor es culpable, definitivamente no, pero el hecho, de que haya la posibilidad, de una inocente, que está siendo crucificada, es aterrorizante para mí. Aterrorizante, completamente de acuerdo, por lo menos, darle el espacio, y el respeto, a que se pase un proceso, a una menor, en su momento, ahora muy joven, que está decidida a hablar, Daniela, y Alexa, merecen todo el respeto, del mundo, porque ellas no fueron, responsables de nada, si cada quien tiene, su punto de vista, está muy bien, todos tenemos derecho, a pensar diferente, pero hay que ser, respetuosos, del proceso, y de las pruebas, ¿no? Y otra cosa, que alguien comenta a veces, o varias personas comentan, que si una persona, abusa de un niño, abusa de todos los niños, no, no es, eso no es, no es así, porque en el caso, de personas, personas como estas, buscan a su, presa perfecta, a la víctima perfecta, a la que no va a hablar, a la cual, a la cual puede abusar, por más tiempo, tal vez, en, no voy a decir el caso, en el cualquier otro caso, supongamos una, un hombre, que está abusando de una de sus hijas, tiene varios matrimonios, o incluso en el mismo matrimonio, puede ser que una de las niñas, sea más rebelde, a lo mejor a esa, no la va a querer tocar, porque va a decir, esta niña va a ser un escándalo, o pudiera ser, que a esa niña, sea la que toque, porque va a decir, esta niña es más vulnerable, porque nadie le va a creer, entonces, depende, de la psicología, que esta persona, esté observando, en, en su entorno familiar, para de él decidir, cuál es la, víctima perfecta, no puede, no necesariamente, tiene que ser todos los niños, eso no es así. Y por supuesto, estás hablando, basada en tu experiencia personal, y en todo lo que has estado investigando, a lo largo de este tiempo. en mi trabajo, porque trabajé, trabajé específicamente, con víctimas de abuso, de menores, en mi trabajo, en mi experiencia personal, porque mi ex esposo, tiene, tenía otras hijas, y, no quiero meter el nombre de ellas, pero una de ellas, sí, otra no, entonces, es como, no, en base a eso, y aparte en los estudios, que hasta ahora estoy llevando, como te digo, regresé a la universidad, ya ojalá pronto, terminar otra carrera, pero, sí, no, y en base también a muchas entrevistas, muchas, búsquedas, estudios que he hecho, sí, no, no es, puede existir alguno, que sí, no, que cada uno que se encuentre, yo creo, va a aprovechar la oportunidad, estamos hablando de casos de personas, un poco más sofisticados, que desgraciadamente, existen demasiados, no, son bastante comunes, como para, no querer saber de ellos. Y algo nomás, como en resumen, son similares, en el sentido de que son una familia, donde el papá abusa de la hija, cada caso, es distinto, porque cada actor, dentro de esta obra, es diferente, cada país, cada circunstancia es diferente, pero hay muchas cosas en común, que es importante ver, y entender, cómo es que esto funciona, y por lo general funciona, porque quién, pudiera imaginarse, que quien es el encargado, de cuidar, a la niña, sea quien la está lastimando. Sí, y aparte, es una persona que, suponiendo que una persona, que es responsable, que tiene un trabajo, que se viste bien, que te trata con respeto, que a lo mejor, tendrá sus malos días, como todos, cosas justificables, no vamos a sospechar, sin embargo, si hay cosas, detallitos, que uno, que existen, pero que no estamos educados, para verlos, ¿verdad? Que a veces, es lo que yo, últimamente, me he estado enfocando, un poco más, en hablar un poco más, de esos, pequeños, detallitos, que pasan desapercibidos, no para, no para culpar a nadie, sino para que, nos, nos abra un poquito los ojos, de observar un poquito más, en lugares donde, a lo mejor, no observábamos tanto. Así es, pues bueno, muchísimas gracias, por haber estado en este programa, muchas gracias, por su valiente testimonio, este, como tú me comentaste, si tu hija, después quiere hablar, o platicar, respecto, obviamente, tiene las puertas abiertas, respetamos muchísimo, sus tiempos, su derecho, este, te agradezco, que tengas esta misión de vida, que es hablar, para poder ayudar a más personas, de, que sufren de casos similares, a que puedan entenderlo, de una forma distinta, desde las herramientas, la preparación, y lo que tú has adquirido, a lo largo de todo este tiempo, entonces, muchísimas gracias, este, y a las personas, lo que les digo es, escuchen toda esta información, tomen lo que les sirva, y vamos aprendiendo, a estar abiertos, a recibir información, y no fanatizarnos, porque el fanatismo, únicamente, lo hacen las personas estúpidas, que no tienen la capacidad, de razonar, serlo de un lado, de otro, es porque no eres una persona, que tiene la capacidad, de discernir, entre muchos, entre muchos puntos medios, y preguntarte todo, entonces, si cualquier persona, que se crea dueña, de la verdad absoluta, es una absoluta, bueno, algo más, quiero decir antes de irnos, no, no, nada más agradecerte, el espacio, y el tiempo, muchísimas gracias, y, y espero, yo sé, que debe de haber muchas personas, preguntándose muchas cosas, incluso, cuestionando muchas cosas, es normal, es normal, creo que es parte, de la sociedad, en la que vivimos, tal vez yo estaría, haciendo lo mismo, pero, pero que esto, a lo mejor, nos sirva de algo, a todos en conjunto, como sociedad, eso es lo más, importante, que poco a poco, nos escuchemos, y, y aprendamos unos de otros, va que va, bueno, muchísimas gracias, por lo mejor de esto, gracias, de nueva cuenta, Mijael, por acompañarnos, nos vemos luego, hasta luego, que pase buen día, bye, déjame hacer algo aquí, de la transmisión en vivo, oye, y ya me tengo,